Garnacheros, ¿cómo están? Bienvenidos a la Ruta de la Garnacha, yo soy Lalo Villar y muchachos, hace unos días este Mou de No Manches, qué rico, me retó nuevamente a hacer un reto que yo había hecho hace algunos años. La neta, yo quiero que alguien de más hace este video y la neta es, desde mi punto de vista solo hay una persona que también a huevo necesita hacer este reto y esto es Lalo de la Ruta de la Garnacha porque él, la neta, es su invención, güey. Sí, ese formato tan chingón, Lalo, a ver qué dice él. Y Mou, eso pasó hace mucho tiempo, pero ¿sabes qué? Reto aceptado, venga. Y este reto consistía en comprar comida garnachera y hacerle el paro por un día a alguien regalándole esa comida. Y miren, aquí en la Ruta de la Garnacha hemos regalado trompos de pastor, hemos regalado despensas tlacoyos. Tlacoyos, me das un abrazo y ya estás. Un sinfín de cosas porque creemos fielmente que echándonos la mano entre todos podemos salir adelante y más en estos momentos. Aún así, hay unas personitas especiales a las cuales quiero dedicarles este video. En México hay una población en pobreza extrema de más del 50% y como consecuencia de eso, muchos niños no tienen las mismas posibilidades que otros. Es por eso que muchos niños salen a trabajar junto con sus papás. Cuando yo era chiquito, la verdad es que una de las cosas que más me emocionaba era cuando mis papás me llevaban a comprar una cajita feliz. Mucho tiempo allá en Ciudad Nesa no existía McDonald's, solamente existía en Plaza Aragón Burger Boy, pero era una alegría así cañona que solamente la tuve una vez en mi vida. Es por eso que el día de hoy, garnacheros, no los vamos a llevar esa cajita feliz. Dice los niños, vamos a hacer unas bolsitas felices garnacheras. La verdad es que la intención de este video es sacarles una sonrisa y emocionarlos un coquitito a esos niños que de verdad a veces están rifando muy cañón aquí en las calles. Y yo sé que si tú eres de esas personas que en estos momentos están diciendo, debería de hacer lo mismo, pero ahora en lugar de ponerme ese comentario, mejor escríbeme. Yo ya lo hice Lalo y mándame el video y creo que así vamos a poder lograr un cambio mucho mayor a que esperemos a que alguien más lo haga. Lo que hicimos fue muy fácil, miren, fuimos a comprar juguetes, jugos, a muchas tiendas, a farmacias, a papelerías, apoyando el consumo local. Y al final vamos a comprar unas hamburguesas de carrito así de esas ricas, buenas, buenas. Todas las vamos a meter en una bolsita y esas son las que vamos a repartirle a los niños. Por favor. ¿Como cuál? Esas. ¿Y los cut wheels a 28? Sí. Perfecto. ¿Y los peluchitos a como los das? Variante. Gracias. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué os ha llamado? Ah, hola, ¿a cómo da la sencilla? La sencilla a 43. Perfecto. Ah, ¿con queso amarillo? 45, Fawadena 51, la doble 62. ¿Qué? 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 ¡Gracias! ¡Gracias mi carnal! Saludos a toda la gente de Honduras Aquí mi compa Jesús ¿De qué ciudad eres? De Santa Bárbara Muchas gracias a mis carnales Estas hamburguesas aquí en la esquina Por cierto, estas hamburguesas están aquí en Sempuala y Xola en la colonia de Arbarte Por si tenían la duda Aquí ya tenemos las bolsitas preparadas con juguete Crayolas, un juguito un mamut Todo bien organizado para darles la bolsita Feliz Garnachera Vean nada más Ya tenemos la hamburguesona ¡Vámonos! Y de este lado la bolsita Feliz Garnachera Y miren yo creo que esta idea de salir a buscar a los niños a mi se me ocurrió inclusive yo creo que por que voy a ser papá me fijo en ese tipo de cosas pero la neta es que luego si siento bien feo como los chavitos pues salen a las calles están viendo mazapanes y toda la cosa y pues yo creo que no deberían de estar haciendo eso a esa edad es una edad donde deben de estar jugando deberán de estar estudiando deberán de estar haciendo otras cosas en vez de estar soportando a veces largas jornadas de trabajo lluvia, maltrato a veces hasta explotación esa es la realidad y el objetivo de este video es la verdad es a pesar de todo lo que hayan pasado lo que han pasado sacarles una sonrisa y si le sacamos esa sonrisa yo creo que ya con eso el video ha valido la pena ¿cómo estás mi hijo? 5 ¿cuánto valen? 5 ¿ya comiste? temprano ¿qué te compraron? no, solo comí oye, ¿a qué hora saliste a trabajar? apenas llegué ¿apenas llegaste? sí ¿y a qué hora le terminas? no sé ¿hasta que acabes? sí oye, yo te quiero regalar algo en realidad también a tu hermana eso es para tu hermana ¿cómo te llamas? Inés Inés mucho gusto Inés ¿a qué hora terminan? ¿hasta que acaben? sí, hasta que acabemos ¿y cuántas cajas son las que venden? son 3 apenas vamos 2 ¿y apenas salieron? sí, apenas ¿y hasta qué hora te has metido así más tarde? como a las 2 o a la 1 ¿2 de la mañana? no, de la tarde ¿pero a qué hora sales? como a las 8 o hasta que terminamos o ya a las 9 y ya nos vamos ¿ah, sí? sí, porque es lejos de donde vinimos ¿ah, sí? ¿hacia dónde vienen? por el metro línea A ah, por metro, o sea, Pantitlán, La Paz y todo eso ajá, hasta luego órale pues, échale muchas ganas espero que les guste es una hamburguesa así, muchas gracias ¿vale? cuídate mucho amigo ¿cómo te llamas tú? Edgar Edgar ya no se acuerda Edgar bye amigo, fíjate hola buenas tardes ¿es su hijo mi hermano? sí ¿es su hijo? sí oye, con todo respeto le quiero regalar una hamburguesa ¿ah, sí? sí gracias, eh ¿desde a qué hora están acá? desde las... bueno, ya hemos sido a las 8 ¿desde las 8 de la mañana? sí es que llevo todo el día aquí sí, imagínate pero sí te ha acompañado a veces, ¿no? sí sí no hombre, pues ojalá y le alimente un poquito el corazón sí, gracias gracias, eh ¿de qué? cuídense mucho buen día buenas tardes buenas tardes, está bien ya se va, ¿verdad? ya, aquí le vamos a dar ¿a qué hora llegó? yo llego desde las 9, ah no, las 8 ¿desde las 8 de la mañana? no, y los niños también se los trae sí sí ni modo, ¿ah? ¿desde dónde viene usted? nosotros venimos de Michoacán entonces nos trazan un cuatito aquí cerca ah, pero o sea, sí vive allá en Michoacán nada más está aquí un ratito nos trae la mercancilla, todo de allá órale ya todo es... o sea, nosotros nada más venimos a trabajar en la mañana de temprano estamos aquí ya ¿qué le vamos a dar? que... denme... ¿qué son lichis? lichis sí, denme lichis, ¿a cómo los da? le voy a dar a 60 al kilo a 60, denme medio por favor oiga, pero en realidad yo le quería traer un pequeño regalito a sus hijos aunque sea chiquito, pero mire algo es algo, ¿verdad? para el bebé que Dios se lo multiplique muchas gracias es que luego con quién los deja, ¿verdad? sí, que luego tenemos con quién los papos mire está bien para el bebé, pero no creo que quiera una hamburguesa el bebé todavía está muy... se lo come ¿sí se lo come? por todas las curiosidades, usted tiene un canal en YouTube ¿yo tengo un canal en YouTube? exactamente gracias muchas gracias no se lo multiplique gracias mire, pues ya agarró el juguito, eso sí es lo bueno todos se comen y yo dije que no desperdicia nada eso es bueno ya dijo, a ver qué hay, qué tiene tiene un juguetito también sí sí le gustó sí buenas tardes señora oiga, yo le traigo un pequeño detalle a su bebé ¿ya comió? no ¿no? pues ahí mire para qué ay, se lo pueda compartir ¿a qué hora sale usted? ¿a qué hora se mete? a ver ¿usted a qué hora se mete? yo vengo a las 4 y a las 9 ya me voy ¿ah sí? y siempre le acompaña a su bebé sí ya cómetelo rico eh trae un juguetito también ahí adentro gracias ¿cómo se llama? ¿eh? ¿cómo se llama? Adela Adela provecho Adela, cuídate mucho gracias buenas tardes señora oiga, con todo respeto le quería dar un regalito a su hija ¿tablan Diana? ¿tablan allá? ¿tablan? ¿todo el día se la trae? sí no sé de dónde dejarlas también bueno come rico eh gracias ¿cómo te llamas? Diana cuídate mucho Dianita aprovecho ¿cómo estás señora? bien ¿ya comió? miren miren le traigo unos pequeños detalles para los hijos hijas ¿verdad? ¿un bebé? ¿sí? ¿cómo se llaman? se llama Verónica ¿verónica y la chiquita? Jessica Jessica ¿y a qué hora se va de aquí? yo te llamo ¿ah sí? bueno pues se los lleve para que puedan comer en su tapita gracias cuídese mucho gracias ya nos agarró la lluvia pero eso no nos quita las ganas de seguir haciendo esto muchachos hola señora ¿cómo estás? muy bien joven oiga le traigo un pequeño detalle a sus bebés sí muchas gracias ni los quieren miren no ¿ah? muchísimas gracias joven ¿de qué hora sale usted? ¿de dónde? ¿de la casa? ajá mmm salimos como a las 3 ¿a las 3? mira muchas gracias muchísimas gracias joven a las 3 ¿y a qué hora se mete? yo de aquí nos vamos a las 9 a las 9 toma chaparrito ay agárrala mejor a usted muchísimas gracias joven no ¿de qué? que tengan bonito día cuídense mucho gracias ya su sonrisa valió la pena todo gracias esa sonrisa de la niña ya la de los dije una sonrisa valía la pena absolutamente todo el vídeo todo 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 y la niña se emociona un montón con el play-doh buenas tardes oiga le quería dar un pequeño regalito a su bebé muchas gracias joven ¿cómo te llamas? andy andy muchas gracias que dio las otorgas no hombre que comas rico andy gracias ¿ya comiste andy o no? ¿ya habías comido? ¿te gustan las hamburguesas? bueno cómetela rico cuídense mucho provecho adiós andy que buena sonrisa tenía andy ¿vieron? apenitas se logró se logró se hizo muy bien y ahora en este reto tengo que nominar a tres personas y yo reto a migue a coreano blogs y a july así que vayan y díganles y posteenle así de ya te nominaron para que hagas el garnacha challenge justo aquí es donde hago mis transmisiones de twitch síganme en twitch ahí también ando cotorreando en vivo es más abierto digámoslo pero el punto es lo que les quiero decir es quiero dejar bien claro que este tipo de cosas las grabo no para que vean ay es un ángel lalo y toda la cosa sino con el hecho y el objetivo de inspirar a más personas para que ayuden hay muchas personas que dicen lo que hace tu mano izquierda que no lo ve a la derecha no lo tienes por qué publicar y lo entiendo cada quien es libre de hacer las cosas yo lo que quiero es poner mi granito de arena de que hay buenas acciones que se pueden grabar y no solamente hay mucha gente que posee atropellamientos asesinatos muchas cosas que la verdad son bien feas y esas cosas se hacen virales por qué no tratar de hacer videos que puedan llegar a más personas haciendo buenas acciones y miren muchos de ustedes saben que yo hace mucho tiempo me robaron mi cámara ahí en su adnesa me abrieron mi coche estuvo la verdad bastante feo de hecho mucha gente me recuerda a mí por ese video donde lloro ante las cámaras por la pérdida de mi equipo mucha gente me ayudó y de verdad yo lo que quise hacer es ahora me toca a mí y por eso es que tengo esta espina de ayudar pero no puedo decir que todos los videos han sido una satisfacción increíble totalmente hacerla ha habido algunos momentos donde son un poco desagradables inclusive por platicarles una cosa en el video del trompo de pastor se acercó una chava y nos dicen oigan por qué están haciendo esto yo volteo y le digo para sacarle una sonrisa a alguien y me dice qué tontería y se va yo lo único que trataba de hacer algo de corazón alegrar el día y había ciertas cosas que pasaban en el momento de grabar los videos solamente he sentido una plenitud cañona en dos videos que haya grabado uno es cuando dimos como diez mil tacos a un hospital COVID ahí no saben de verdad cómo se sentía el afecto de los doctores y número dos cuando me fui a Santa Rita un buen rato que estaba iniciando toda esta locura fuimos a regalar despensas a quien yo creo que más lo necesitan les llaman los olvidados unas personas salen de Oaxaca Guerrero Puebla de muchos lugares de su comunidad con toda la familia para poder cosechar las tierras de muchas personas es un trabajo cansadísimo es un trabajo de cinco de la mañana a cinco de la tarde cuando yo me enteré de esas personas la verdad ahí sí dije mis respetos todos hemos sido beneficiados por esas personas yo fui con las personas que estaban cosechando tomate verde para la salsa muchas personas me dijeron que en realidad nadie quiere ese trabajo que es el trabajo más pesado de la agricultura y al entregar las despensas me di cuenta de lo privilegiado que somos señoras con bebés de brazos con niños de dos años tienen que emigrar de su casa para poder hacer ese trabajo porque en su ciudad natal simplemente no hay esos dos videos para mí han sido los más importantes de toda mi vida que me hace sentido que se me quiebra el corazón cuídense mucho yo soy Lalo Villar soy la ruta de la garnacha consuman local echémonos la mano entre nosotros y no hay que pelearnos por dónde está la mejor comida todo México es delicioso para qué pelearnos para qué agredirnos dónde están mejor los tacos en Mexicali en Tijuana en los dos lados dónde hay mejor gastronomía en el norte o en el centro en los dos lados así en los dos lados México es tan chido México es tan rico México es tan diverso gastronómicamente que debemos sentirnos orgullosos de lo que tenemos y no andarnos peleando por tonterías cuando lo que más se necesita en estos momentos es estar unidos cuídense en los dos lados en los dos lados en los dos lados